Hoy para mí es un día especial ¡Noooo! ¡Un barro! No contaban con mi astucia, tómate este jugo Ok, gracias No, bueno, mira nada más Una nalguita de bebé Jugo contra el acné ¿Qué tal amigos? Soy Rich Carbo Acuérdense, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano Y es ahí donde muchas veces manifestamos Qué tan sanos estamos por dentro Y muchas veces lo manifestamos por ahí Porque si nuestros órganos de desintoxicación natural No están funcionando de todo bien Ya sea hígado, riñones, pulmones El propio sistema linfático No están funcionando bien No están haciendo bien su trabajo Entonces es por medio de la piel Donde sacamos esas toxinas Y donde manifestamos esos síntomas De esta enfermedad El acné es simplemente un síntoma de que estamos enfermos Y ahí la piel presenta esta condición Que es súper, súper desagradable Es una condición que se presenta generalmente en jóvenes Y que lo puede agravar las hormonas que están como locas El sistema endocrino Hay un desequilibrio Y pues detona el problema También otra causa por la cual se detona el acné Es por un crecimiento bacteriano desmedido De bacterias malas sobre bacterias buenas Una disbiosis Y desequilibrios en la microbiota Que pues también contribuyen a esta condición de la piel Yo le digo a los jóvenes Que son la población más vulnerable A este tipo de condición A este tipo de enfermedad Que se alejen de los tratamientos farmacéuticos y alópatas Y no que se alejen porque no sigan el consejo de su médico Sino porque esos tratamientos hormonales Y de antibióticos Como las tetraciclinas y los retinoides Pues igual te resuelven el problema a corto plazo Pero los efectos secundarios a largo plazo Son mucho peores Una destrucción total de la población Del intestino grueso, del colon, de la microbiota Arrasa con toda la bacteria que hay ahí También los retinoides son súper agresivos con el hígado No lo pueden tomar embarazadas Son depresores Te ponen de malas, te irritan Hay que alejarse lo más posible Y primero que nada, como primera alternativa Acudir a los alimentos vivos A los elementos naturales de la tierra Que van a crear una sinergia contra organismo Y van a equilibrar tus órganos de eliminación Van a hacer que desechen mejor las toxinas Y así, por consecuencia, tu piel va a lucir mejor Y por supuesto que también va a contribuir positivamente Pues los betacarotenos, los antioxidantes Las quercitinas y todas las sustancias positivas De este jugo que te voy a enseñar Para que lo hagas ya y puedas decirle adiós al acné Bueno, para este jugo necesitamos de 10 a 12 zanahorias Aquí las tenemos Vamos a hacer aquí unas de lado Para poderlas partir de mejor manera Y que haya más espacio Recuerden de partir siempre las orillitas Esto no debe ir al extractor En cualquier extractor, ya sea prensado en frío o centrifugal Partimos las orillitas Y en mi caso, como tengo un extractor prensado en frío vertical Es mejor partirlo en pequeños pedazos Para que el extractor lo extraiga de una mejor manera Y se aproveche todo el jugo Si ustedes tienen un extractor centrifugal Recuerden nada más partir las orillitas Como lo estoy haciendo acá Y meter la zanahoria tal cual Ok Ya con este jugo se van a olvidar De tomar esas medicinas tan peligrosas Esas medicinas sintéticas para tratar el acné Esos retinoides sintéticos La isotretinoína Súper popular para la gente que tiene Barros, espinillas, acné Que además produce efectos secundarios Súper peligrosos como Fatiga, ansiedad, insomnio, depresión Mala digestión, debilidad, daño hepático Es una medicina, un medicamento sintético Muy peligroso para las embarazadas Entonces evítense ya esos medicamentos farmacéuticos peligrosos Y mejor acudan a remedios naturales como el jugo de zanahoria Que simplemente por sus betacarotenos precursores de vitamina A Van a mejorarte la piel Tienen una dosis superior de vitamina A También van a restaurar el colágeno Y también por la vitamina C que tiene Y también pues los ácidos grasos esenciales de la zanahoria También van a mejorar nuestro cutis Otro ingrediente que vamos a usar es la lechuga Pueden usar una tacita de lechuga O cuatro hojas de lechuga La lechuga es buenísima porque revitaliza nuestra piel También promueve la renovación celular de nuestra piel Suple de oxígeno en nuestra piel Tiene vitamina C, es antioxidante Es antibacterial Esto es bien importante porque necesitamos una fuente Que alimenta nuestras bacterias buenas Y no que mate tanto a bacterias buenas como malas Como lo hacen los antibióticos Que son tratamientos farmacéuticos para combatir el acné Y que realmente no nos van a servir a largo plazo Porque pueden provocarnos muchísimos efectos secundarios Cuatro hojitas o una taza de lechuga Otro ingrediente que vamos a usar es la espinaca Vamos a usar aproximadamente un manojito Que es esto Les cuento que la espinaca es una gran fuente de betacarotenos De vitamina A Un elemento muy bueno que tiene este vegetal Es el ticaloide Que hace que incrementemos nuestras cadenas de bacterias positivas Y esto ayuda a proteger a nuestro sistema digestivo Para que menos moléculas inflamatorias estén navegando por la sangre Y que también eso hace que podamos padecer de acné Entonces entre sangre más limpia tengamos Más vamos purificaremos nuestra piel Y evitaremos que bacterias negativas crezcan Y sean las causantes de esta condición en nuestra piel Aquí la partí también para que puedan ver Que puede ser también una tacita de espinaca Lo que necesitaremos Un manojo o una tacita Listos ya estamos acá para hacer el jugo A juguear se ha dicho con toda la actitud para vencer al acné Ya tenemos nuestra lechuga aquí en la taza Nuestra espinaca y la zanahoria aquí partida en pedacitos No es tan difícil vencer el acné Es cosa de aplicarse a hacer constantemente el jugo Hay que limpiar las impurezas de nuestro cuerpo Porque las impurezas las podemos tener a diario A diario tenemos impurezas del mismo aire Pesticidas que están en el aire Desodorantes Y no nada más por la comida Sino también nuestro medio ambiente Y para que esas intoxicaciones que podamos tener Para que esos tóxicos puedan salir por las vías normales O se puedan desintoxicar por las vías normales Que son por ejemplo hígado, riñones La misma respiración O las excreciones El pipí y el popó Ahí también sacamos, liberamos toxinas Es el chiste Que no se sobrecasaturen todas esas vías De eliminación Y entonces pues La tengamos que sacar por la piel Y por eso tenemos el acné Poquito a poco Uno de eso Una poquita espinaca Poquita zanahoria Poquita lechuga La zanahoria empuja la lechuga Y todo juguea De lujo No me di cuenta Esto está para un blooper Aquí estoy tirando toda la fibra Ya la limpiamos a rato Pero está saliendo para acá Para que vean que aquí todo es espontáneo Todo es natural Natural Sin sobreactuar la cosa Por allá mis hijos gritando Yo aquí explicándole a todos ustedes Cómo está la onda con el jugo Están jugando Ya salieron de vacaciones Entonces Pues está aquí La casa Una casa De personas locas Como yo Qué chistoso Estaba tan metido en el video Y que no hicieran ruido Y todo eso Que pues Esto lo puse tantito más Mal alineado Y se salió por acá En fin En fin Vamos a seguir haciendo el jugo Que para eso estamos aquí Para juguear Para juguear No para Nimiedades Estamos para juguear Y es que no cabe duda Cuando tú le echas la mano a tu cuerpo Para que se desintoxique El cuerpo va a trabajar Maravillas para ti Es cierto que el cuerpo Está destinado a desintoxicarse Solo Nada más que está ya Tan sobresaturado De todas las cosas que les dije Comida Medio ambiente Y luego suma el estrés Hay que echarle a mano A esos órganos Para que se equilibren Y bueno El alimento vivo El alimento natural Es capaz De provocarte Esa homeostasis Ese equilibrio Para Estar sanos Y para que los órganos Se desintoxiquen Y trabajen Como deben de trabajar Los betacarotenos Y las propiedades Alcalinizantes De los fitonutrientes En la espinaca En la lechuga Y en la zanahoria Van a devolverle Esa vitalidad Ese brillo natural A tu piel Tu piel se va a ver saludable Va a tener ese glow Como se dice en inglés Ese brillo Esa juventud Vas a radiar vida Y vas a radiar salud Porque la piel Refleja exactamente La salud En la que se puede encontrar uno Es un muy buen indicador El estado de piel Que tiene cada uno Ahí se puede ver Ahí se puede ver Que tal está la salud Por dentro Además recuerda Esas propiedades De los betacarotenos Con propiedades Alcalinizantes Y propiedades Antibacteriales Pues también hace que No crezca bacteria negativa No se te tapan los poros No proliferen las bacterias En tu cutis Y que eso que Con el poro tapado Las bacterias Y el sobrecrecimiento De cebo Por los desequilibrios hormonales Por las impurezas Que tienes en tu cuerpo Te provoquen el acné Entonces Garantizado Que si tú haces este hábito Todos los días Y eres juicioso O juiciosa Y estás duro Y dale Y tienes fe Que el alimento natural Es el que te va a sacar adelante No tengas duda No tengas duda Esto es lo que El cura todo Los jugos La fruta Los vegetales Los alimentos de la naturaleza Y hay que dejar de hacer Por supuesto Hay que dejar de hacer Los actos Que te han llevado A tener una condición de salud Que no Que no quieres ¿Listo? Vamos a servirlos En nuestro vasito estrella Liberamos Sacamos El sonido de la salud El sonido de la alegría De la felicidad De la vitalidad De la fuerza vital Que salga Que recorra aquí El extractor Pura vida Que va a entrar En nuestras células Y nos va A equilibrar Nos va A llenar de salud De vida Servimos Listo Juguéa Salud Ya saben Si les gusta este video Compartan Denle un like Suscríbanse a mi canal Y por el amor de Dios Todos los días de su vida Juguéen Juguéen Salud Arras Juguéen Juguéen Gracias.